Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Bueno, hoy estamos con un juego que se titula My Burning Hair y bueno, os digo de entrada, para aquellos que no os guste, este juego es una novela visual con temática Yahoy erótica. Es sobre las mil y una noches, así que lo digo de entrada para aquellos que no os guste el Yahoy. Para aquellos que si os guste, este es vuestro juego, ya os lo digo de entrada. El juego está en español, lo cual pues sí agradece muchísimo, también lo tenéis en inglés y en alemán y próximamente estará en francés. Es un juego que está en Steam, lo tenéis tanto para Windows como para Mac, un detalle que me encanta ya que yo como usuaria de Mac agradezco estas cosas ya que muchos juegos no puedo jugarlos porque se olvidan de que los que tenemos Mac también nos gusta jugar videojuegos. Por otra parte deciros que, bueno, tiene los logros de Steam para aquellos que os gusten estas cosas y próximamente van a tener una historia extra y además las cartas de Steam para todos aquellos que os guste coleccionar esas cartas. También os tengo que decir que tiene dos rutas, ¿vale? Tiene el final bueno y tiene el final malo y bueno, tiene ilustraciones deslumbrantes y sin censura que yo voy a tener que censurar, así que lo siento mucho, pero es que ya sabéis cómo está YouTube, así que me toca censurarlo. Tiene las voces en inglés que voy a dejarlas, así que iremos leyendo mientras ellos van hablando y bueno, yo espero que os guste. Ah, por cierto, os digo, el juego vale 14,99 pero ahora mismo está rebajado y vale 8,99. Este juego ha sido creado por Etar Ertal Games y de verdad espero que os guste. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Mi corazón arde de amor, todos pueden ver sus llamas, mi corazón palpita con pasión, como las olas en el océano. Mis amigos se han convertido en extraños y estoy rodeado de enemigos, pero soy libre como el viento, aquellos que me reprochan, ya no pueden hacerme daño, me siento en casa donde quiera que esté. Y en la sala de los amantes, puedo ver, aunque cierre los ojos, a la bella danza, a la bella que danza, bajo los velos, intoxicado de amor. Yo también danzo el ritmo, de este mundo que se mueve, he perdido los sentidos, en mi mundo de amantes. Yalak Akdin Rumi, poeta del siglo XIII. Bueno, esto es lo único que voy a leer yo, así que vamos a empezar y vamos a ver qué nos depara esta loca historia, esta loca novela visual. No, 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 no. El sultan? ¿Qué significa que no se mueve a la palestra? No, exactamente. You've been bought as an addition to our sultan's heirlo. ¿Qué? I'm not a girl. Our sultan owns a harem full of the most beautiful, delicate women in the kingdom, and a separate one with handsome and elegant men. In fact, I'm still considering if I've made a good enough acquisition with you. You're almost skin and bones. I'm not graceful at all. That's not my fault. You should address your complaints to the slave market's manager. He's quick to use the whip. I'm not exactly generous with the supplies. That won't be an issue here. If you manage to please the sultan, of course. I'm not a prostitute. You can take me back to the slave market if you please, but I'll never accept doing gross things with a disgusting old pervert. You better mind your tongue, kid. Our majesty is a most dignified, strong, and handsome man. Deserving of better servants than yourself. But since I went through the trouble of choosing you and bringing you here, we'll let the sultan decide if you're worth his time. I'd rather not. If you're really not up to the task, I can happily relocate you. To our own prop fields, of course. I can't assure you the foreman isn't as quick with a whip as the slave market's manager, though. And, to my knowledge, the slaves who work there are forced to wear a pair of nuts shackles on their ankles to prevent escapes. And the food consists mostly of soup. With a handful of rice and paste, of course. Perhaps you can even taste meat once a year on the sultan's birthday. Meanwhile, here in the palace, all the harem servants eat generous rations of meat, fish, and fruit daily. Dress in only the finest silks, and are allowed free time to wander around, read, or practice dancing. Surely, someone like you, used to a rough life on the streets, would enjoy this lifestyle for a change. Think of it as a job. It's not so hard. The sultan is an agreeable man. I won't tell you he's easy to please, but I'm sure you're not as foreign to putting your ass to good use as you pretend. Shut up! I've never... You and more if you were. You are a free child to queue. You are a free child of your mother, You've few meals. Three of us stayed together and you can come back when you could recover from them. garras de su madre. Era evidente que a su familia no le gustaba que su hijo mayor fuera amigo de un muchacho sin hogar. En cuanto llegaron a la pubertad sus juegos cambiaron y Aknan a veces todavía se preguntaba qué habría pasado entre ellos si la familia de Ali no se hubiera apresurado de casarle con una chica rica de otra ciudad. De todas formas nunca llegaron tan lejos como el visir del sultán estaba sugiriendo y no, no lo había probado con nadie más. La estúpida sonrisilla del visir trajo a Aknan de vuelta a la realidad. I wasn't so far from the truth. Good to know. Then let's proceed. We can't bring you to the sultán looking like that, can we? Halim will help you bathe and breathe accordingly. Halim, come here. Yes, your highness. Take the new one to the bathroom and scrub him until he stops smelling like a market's turd. He must look worthy of our majesty by dinner time. Is that clear? Of course. Pleased to meet you. My name is Halim, as you've heard. What's your name? Adnan. Oh, but you're still wearing those horrible handcuffs. Your highness, can I take them off? Hm? Ah yes, sure. I'll leave him in your capable hands, Halim. Of course, your highness. Rest assured, I'll do a good job. Follow me, please. I'll show you around. This is the common room of the male harem. The female harem is on the other side of the palace, in the tower, but it's completely forbidden to have any contact with the women in there. Here is where we hang out when we aren't busy with tasks, and also where we sleep at night. Tasks? What kind of tasks? Don't worry about them. It's just easy stuff. I'll tell you more about it tomorrow. For now, let's focus on making you look pretty for our sultan, shall we? Please, don't make such a long face. It will be a really easy task, since you're already so gorgeous. You'll look regal when you've put some meat on those bones, and those ugly wounds have vanished. Agnan se quedó mirando al alegre muchacho y sacudió la cabeza, todavía preocupado pero ligeramente divertido. ¿Serían así todos los chicos del harem? Bueno, tenemos dos opciones. Podemos decir gracias por el cumplido o quedarnos callados en plan de mejor no digo nada por si acaso. Nos vamos a quedar callados. Por cierto, estoy leyendo las partes donde no hay diálogos para que, por lo menos... A pesar de las palabras del vizir, Agnan, seguía imaginándose al sultán como un hombre gordo, de mediana edad y con mal genio. Estaba intentando encontrar alguna manera de escapar, pero mientras tanto, tendría que cumplir con lo que se esperaba de él. Toda esa situación le provocaba náuseas. Oh, no te preocupes. Él es usualmente muy gentil. Mi consejo es que le dejes a hacer lo que queráis. La única cosa que le desliza es cuando alguien no es obediente. Así que haz lo que le pese y estarás bien. Todavía no conozco al sultán y ya le odio, pensó Agnan. Tengo que escapar de aquí, sea como sea. Las calles son un lugar mejor para vivir que este asqueroso palacio. Mira a este pobre muchacho. Le han lavado el cerebro. ¿Da tanta lástima? No quiero ser como él nunca, mejor muerto. Suspiró audiblemente. Agnan se sentía definitivamente mejor después de un baño caliente, pero eso no ayudaba a su atribuladamente. Hacía siglos que no se podía permitir visitar un jamán, un baño público, y disfrutó mucho del rato pasado a remojo, mientras Jalín le frotaba vigorosamente la espalda. Pero en ese momento, mientras entraba en el dormitorio del sultán, solo podía pensar en su mala suerte. Al menos el sultán todavía no había llegado, así que tenía unos momentos para sí mismo. La habitación era el lugar más lujoso que había visto en su vida. No solo la cama era enorme y capaz de alojar quizás a cinco personas, sino que además las alfombras bajo los pies eran tan espesas que sus dedos se perdían en el suave tejido. Las cortinas que cubrían a medias la cama eran de seda y tenían un aspecto tan caro como el del resto de elegantes telas de la habitación. Aknán se paseó por las salas anexas, unidas al dormitorio por arcos, un vestidor, una sala de estar con sofás y mesitas, y un baño privado más grande que el de que Aknán acababa de usar. Seguía tocando todas las superficies, maravillado. El dueño era ciertamente rico. Estoy feliz de que te guste el lugar tan caro. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aknán estaba tan concentrado que no oyó cómo se abría la puerta. El hombre no respondía a la imagen mental que Aknán se había hecho del sultán, pero todavía no sabía si eso era bueno o malo. De todas formas, no le gustaba que le mirasen de aquella forma, como si el sultán le estuviera sospesando para calcular cuánto valía. No es malo en los ojos. Un poco escrojoso, pero es malo. Un poco escrojoso puede ser soltado fácilmente. ¿Debería decir gracias? Una sombra atravesó los rasgos del sultán, y por un momento Aknán pensó que le iba a golpear. Vale, recordemos que no le gusta que le lleven la contraria, eso nos han dicho, así que yo creo que lo mejor es reverencia y disculpa. Un poco asustado, Aknán se apresuró a hacer una reverencia tartamudeando. ¡Aknán se acercó con Vercelo al sueldo! El sultán, y tomó su capa y su turbante. Ah, más cómodo. Sí. Dos sirvientes entraron en la habitación, cada uno de ellos con una bandeja de plata. Las bandejas estaban cubiertas, pero el aroma que salía de ellas hizo que Aknán se le hiciera a la boca agua. Tomaron las prendas del sultán de las manos de un confundido Aknán, y las colgaron con gran cuidado en el vestidor. Se marcharon en abrir y cerrar de ojos, después de hacer mil y una reverencias. Sit down closer to me. ¿Qué es tu nombre? Ahora estaba cubierta de platos llenos de carne, verduras, queso y enormes dátiles. Aknán no podía apartar la vista de la comida, preguntándose si de verdad se le iba a permitir tocar aquellos platos. Era muy consciente de la forma en la que el sultán le comía con los ojos. Se sentó tan lejos del hombre como el banco permitía. Mi nombre es Aknán, tu majestad. ¿Aknán? Pleado de conocerte. Soy el sultán Abd al-Rashid. Sé perfectamente bien que no estás aquí por elegir. Pero espero que tu estrés no sea tan difícil como lo imaginaste ahora mismo, y que me vayas a apreciar con el tiempo. Eso le pareció a Aknán mucho más amable de lo que jamás se habría imaginado en un sultán. Pero no se sintió inclinado a responder. En lugar de eso, siguió mirando la comida con el rabillo del ojo, en silencio. El sultán finalmente tomó un trozo de carne, usando un poco de pan. Lo pasó por la salsa marrón, que olía deliciosamente bien, y se lo llevó a la boca. Eso era una clara invitación. Aún así, Aknán necesitó un momento para procesar que si se le permitía comer. Empezó a tomar algunos trozos de comida, con cuidado de no comer demasiado deprisa, ni dejar gotear la salsa de carne. Sin embargo, el sultán no le quitaba el ojo de encima. Parecía divertirse mirándole. Aknán le fulminó con la mirada. Por supuesto, pensó, porque soy solo un muerto de hambre que has recogido de la calle. Estuvo tentado a dejar de comer de inmediato, pero estaba verdaderamente hambriento. Así que al final sus necesidades básicas pesaron más que su orgullo, y siguió masticando, evitando mirar al sultán. Aknán hubiera preferido no tener que hablar de aquello. Le daba vergüenza contar ese tipo de cosas a alguien como el sultán, que probablemente había nacido ya envuelto en sedas y joyas. ¿Qué podía entender él de la vida en la calle? Agnán asintió y apartó de nuevo la mirada. Y estabas encendido a diez años de la esclavidad. Deberías haber tenido una vida difícil. ¿Viviste en la calle? Sí. Eso era un poco más fácil de admitir. Al fin y al cabo, no era culpa suya. Sí. ¿Tienes familia? ¿Parents? ¿Siblios? Agnán clavó la mirada en el sultán, con una expresión dura y fría. No iba a hablar acerca de sus padres, no a alguien como él. No es bien. No tienes que decirme si no quieres. Estaba intentando hacer un pequeño talk con ti. Me gustaría saber más sobre ti, por supuesto. Siempre quiero saber de dónde vienen de mis harem. Y vertió más de aquel fragante vino tinto en la copa de Agnán. Agnán sintió que toda la sangre se le acolpaba en el rostro de repente. Cierto, no debería olvidar que lo que estaba a punto de pasar se suponía que iba a acostarse con el sultán cuando acabaran de cenar, le gustara o no. El sultán tomó la copa de Agnán y se la acercó al esclavo, casi con delicadeza. No dijo nada, pero su mirada era insistente. Vale, tenemos dos opciones, podemos beber más o negarnos a beber. Yo creo que vamos a hacer caso al sultán y vamos a beber más. Aunque tenía bastantes reservas, Agnán tomó la copa y la vació en tres largos sorbos. Claramente complacido, el sultán sonrió y le sirvió más vino. Cuando el muchacho se acercó un poco, el sultán le pasó un brazo alrededor de la cintura y le trajo hacia él para su sorpresa. El sultán le olió el pelo. Me olió el pelo. La reacción del sultán fue solo reírse y levantarlo del banco, colocándolo sentado sobre su falda. Agnán no sabía hacia dónde mirar. El rostro del sultán estaba a escasos centímetros del suyo y su calidez envolvía todo su cuerpo. Era consciente de la mano del sultán, acariciando su pelo y de su pecho ancho y fuerte subiendo y bajando al respirar. Alcanzó su copa y la vació de nuevo. Quizás el vino le ayudaría a calmar los locos latidos de su corazón. Ad al-Rashin le besó tan pronto como dejó la copa de nuevo en la mesa. La lengua del hombre presionó sus labios, obligándole a abrirlos para dejarle entrar. La lengua del sultán exploró su cavidad lentamente, pero a conciencia, acariciando su paladar, haciéndole cosquillas pero bajando luego de mezclarse con su lengua. Y Agnán hizo un sonido de sorpresa. El sultán se apartó y miró a Agnán con los ojos brillantes. Agnán no había notado antes el color dorado de sus ojos. Tragó saliva, nervioso. ¿Qué podía decirle? No era exactamente que estuviera mal, pero era... extraño. Besar a alguien que no conocía de nada. Aunque eso no era lo que el sultán quería escuchar, así que negó con la cabeza. Eso pareció ser suficiente para el sultán, que se inclinó a besarle otra vez. La mente de Agnán se volvía más entumecida, cuanto más profundos se volvían los besos. Él no se atrevía a corresponderle, inseguro de dónde poner las manos o de qué estaba o no permitido. Sin embargo, las manos del sultán estaban por todas partes. Si Agnán había pensado antes que su nueva vestimenta dejaba poco a la imaginación, ahora, con una mano de al-Rashin subiendo por el interior de su muslo, se daba cuenta de lo práctica que era. Boqueó de sorpresa cuando dicha mano rozó su entrepierna y automáticamente la apartó. El sultán le miró, muy serio, y se dio cuenta de que no le estaba permitido hacer eso. Seguramente ahora iba a castigarle. Pero en vez de eso, la tal al-Rashin ronroneó en su oído. Indicó a Agnán que se levantara y él hizo lo mismo. Le tomó de la mano y le guió hasta el enorme lecho. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que, a ver, está guardado. Sí, por si acaso lo vuelvo a guardar. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Ya veis que este primer vídeo pinta muy bien. Ya para el siguiente vídeo ponemos los dos rombos, porque me parece que en el siguiente voy a tener que estar censurando un montón. Pero bueno, ya os digo que voy a estar leyendo la parte donde no hay diálogos. Para que, bueno, por lo menos tengáis ese momento sin tener que estar leyendo los subtítulos. Pero sí que es verdad que cuando salgan las escenas fuertes no lo leeré por tema de YouTube, ¿vale? Más que nada, porque no sé si puede causar algún tipo de problema o no en YouTube. Pero bueno, por si acaso esa parte está ahí subtitulada, o sea, está ahí en texto. Podemos leerla perfectamente sin problemas. Deciros, espero que os haya gustado el capítulo. Me gustaría que dejarais en los comentarios si os ha gustado qué opináis de este juego y esas cosas. Si sois nuevos y os gusta este tipo de juegos, os gustan las novelas y toda la historia esta, pues suscribiros para más. Y si os ha gustado, de verdad, dejad el like ahí bien puesto porque hasta la fecha el like gratis no sirve de nada. Es verdad que no sirve de nada porque está puesto porque está puesto. Pero bueno, lo único que sirve es para que yo me emocione. O sea, es así, pero es que me gusta emocionarme. Así que de verdad, espero que os haya gustado y nos veremos muy pronto con más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.